El conflicto en las urgencias del Hospital Carlos Ollá de Málaga escribe este miércoles un nuevo capítulo. El sindicato CESIF ha optado por desconvocar la huelga que acumulaba más de un mes. Una desconvocatoria acordada en asamblea por los trabajadores que advierten es provisional mientras continúan negociando con la Administración, a la que otorgan un plazo de tres meses para dar respuesta a su reivindicación de cubrir los descubiertos en la plantilla y ampliar al 100% los contratos del personal. En un comunicado de prensa apuntan además a que la decisión persigue no perjudicar al resto de trabajadores y usuarios malagueños de cara al verano. Los trabajadores volverán a reunirse con la dirección del centro el próximo mes de octubre, pero CESIF continuará convocando protestas a las puertas del Hospital Regional cada mes para defender mejores condiciones.